Hoy es un día muy especial para una gran amiga, una persona que admiro mucho, Carolina Sandoval, que está con nosotros para anunciarnos algo que ya empezó. Hoy es un gran día porque aquí vamos a hablar de retos, vamos a hablar de movimientos, vamos a hablar de autoestima, de tantas cosas que Caro y yo haciendo tanto tiempo, pero que hoy tiene nueva forma. Cuéntanos, Caro, y bienvenida a People VIP. Ay, me encanta estar contigo, Kika. Yo estoy erizada. Cuando faltan ya horas para empezar, no puedo creer que este aparatito siga siendo tan importante para el mensaje que yo envío. ¿Quién diría, Kika Rocha, que cuando tú y yo nos veíamos hace años y compartimos estudios de televisión, íbamos a cada una a encontrar como eso que te mueve y hace que sigas siempre reinventándote, ¿verdad? Así es, mi Caro. Hablemos de esto que de verdad oficializaste hace una semana, digámoslo así, este movimiento que siempre proclama la autoestima, que siempre proclama el emprendimiento y que ya venías, digamos, haciéndolo, despertando esas ganas de verdad de triunfar, de encontrarte, de quererte. A tantas mujeres famosas y no famosas que lo hacías sin querer queriendo, pero que ahora ya tiene nombre propio. ¿Cómo se llama y de qué se trata, Caro? Para que nos quede ya claritito, claritito. Bueno, mi gente, fuertes y fabulosas. Ese es mi movimiento que yo creo que tal y como lo descubriera Kika Rocha minutos antes de entrar con ustedes acá en vivo, porque me lo dice, Caro, qué maravilla que a lo que vienes realizando desde que te conozco ya le hayas dado una forma. En efecto, Fuertes y Fabulosas es un movimiento para realizar como una especie de concientización en la comunidad digital que yo me desarrollo con el tema de autoestima, de valoración, de quitarte esos estereotipos, de dejar de compararte. Yo dije, yo tengo que hacer de mi grupo privado porque te quiero contar que Fuertes y Fabulosas ya existía. Solamente que dentro de mi comunidad, al estilo otras celebridades que tienen su grupo, Georgina se le llama queridas a su grupo, el mío se llama Las Bochincheras. Ellas encontraron en nuestras reuniones, en esos momentos en donde íbamos a conversar de nuestras hijas, de los proyectos, del emprendimiento, de qué estábamos pasando. Yo dije, pero es que si James Fonda siempre lo dice. James Fonda dice que las mujeres necesitamos tener amigas. ¿Por qué yo no hacer de mis seguidoras en redes sociales mis amigas para seguir fortaleciendo a través de mi contenido, a través de mi vida, que es muy normal y corriente, solamente que tengo los seguidores que ven a diario lo que ellas hacen? Pero en mi cuenta, ¿por qué no hacerlo realidad? ¿Por qué no darle la oportunidad a una María, a una Carmen, a otra Carolina de decirse que bella? Usted se pone un sombrera hoy, se pone una maravillosa peluca o se va con faja o sin ella a una playa, a un evento. Y eso es fuerte y fabulosa. Eso es. Eso es. Pero claro, también viene sobre otro tema que también tú has proclamado muchísimo en tus libros. Y es estas cuatro letras en inglés, hate. Se despierta mucho odio, que no sé uno de dónde viene, comentarios negativos, que de pronto salen de la misma inconformidad de quienes escriben esos comentarios. Entonces eso también abre paso para hablar del tema y para compartir el tema, porque todos hemos sido, digamos, sujetos a esas críticas, a esos comentarios tan destructivos que de verdad que hacen mucho, mucho daño. Entonces hablemos también de ese tema tan importante que empata con todo este movimiento tan lindo y tan importante que estás gestando. Y sabes que de ahí, de eso que en redes lamentablemente se ha convertido en tendencia que es el hate, el odio gratuito, lo que genera cualquier persona por la característica que posea o incluso por no tenerla. Ok, porque yo soy una observadora constante de lo que pasa allá afuera. Ahí tienes una Rachel Díaz. Ella siempre profesa su fe. Es una mujer creyente, una mujer que ha contado sus historias de éxito y de desafíos en relaciones amorosas. Entonces People en Español publica su nuevo emprendimiento y yo me dedico a leer lo que pasa y digo, wow, Rachel no pone sus nalgas en redes sociales como yo lo hago caminando por una piscina, pero igual recibe el odio y le dicen, ahora eres pastora, ahora te estás dedicando a esto porque no tienes trabajo. Entonces yo analizo estos dos polos porque si hay alguien a quien yo admiro a Rachel y digo, ella recibe odio gratuito o críticas de personas que les da la gana de opinar de algo que ni conocen y yo también las recibo por ser atrevida por mostrarme con las libras de más que supuestamente muchos piensan que tengo porque yo lo que tengo es mucha salud, gracias a Dios y mucha personalidad. Volvamos a 12 de junio y a tu grande reto que empieza. ¿Cuántos días va a durar? ¿Qué hay que hacer para acompañarte? Cuéntanos todo porque de verdad que es algo muy bonito y muy inspirado. Yo decidí a través de movimientos como este, Fuertes y Fabulosa, que si hoy tú no sabes que lo eres, mi reina, mujer bella que nos estás viendo, tú señor que estás acompañando a tu señora seguramente a ver esta conversación. Tu mujer es fuerte y fabulosa, lo que pasa es que no lo ha descubierto y eso es lo que pretenden estas cuatro semanas de reto. Si todavía no te has inscrito en Fuertes y Fabulosas, tienes el chance de ir a mi cuenta en Instagram, ahí hay un enlace, lo vas a apretar y te va a llevar directo. Vamos a tener en cuatro semanas, Kika, expertos de todas las índoles. A veces necesitamos apoyo y yo lo que quiero es acompañar de la mano, así como lo hago por el Instagram, pero de la mano cuatro semanas, día tras día, a las personas que me acompañen con terapia de la cocina, maquillaje para triunfar. Tengo expertos en finanzas, voy a realizar un paseo, inclusive yo también, por supuesto, voy a estar presente en varios días, contándole mi historia de cuando limpiaba la casa, de cuando los veía a ustedes en la tele y cuando quería trabajar con Charitín, todo lo que tuve que poseer de fe y de, yo creo que fidelidad a mi creencia, de que lo iba a lograr, porque yo fui una de estas mujeres que no se siente fabulosa. Yo fui esa, porque yo limpié vómito de perro, yo repartí flores, soy inmigrante, soy extranjera, no mido, sino 5-2 de estatura, pero soy más grande que cualquier persona para creer en que los retos y desafíos te hacen cada día mejor. Entonces, eso es Fuertes y Fabulosa, eso empieza ya. Y aquí está, aquí estoy en tu Instagram, entré al link de Fuertes y Fabulosas y aquí está, por si nos quieren ahí acompañar también en esta gran, gran misión, que son 4 semanas, además, caro, con toda clase de expertos. Eso es una maravilla y como siempre, con admiración, con cariño, apoyándote en todo lo que emprendes y en todo lo que haces y sobre todo en ese gran amor por ti, que inspira y que realmente cambia el mundo. Te cambia a ti y en la medida en que tú cambias, tú también puedes cambiar, influenciar y arropar a tantas personas que te quieren, que te admiran y bueno, cambiar el mundo y cambiarte a ti. Te mando un beso, caro. Y estamos tenientes. Gracias. Gracias.